Música Estamos con Maite, jugadora del Roldam, victoria muy importante frente al Leganés por 1-2. ¿Qué valoraciones saca de este partido? Son valoraciones muy positivas porque al final veníamos con la necesidad de puntuar. Vemos que Leganés también está ahí en falta de puntos en el descenso y teníamos que venir a hacer un partido prácticamente perfecto. Al final se nos ha complicado un poco la segunda parte, pero la valoración es positiva que por fin hemos podido sacar después de este mes tan difícil para nosotras. Los primeros tres puntos después de noviembre. ¿Y consideras, como tú dices, que habéis hecho realmente un partido perfecto? No, no considero que hayamos hecho... Yo creo que ha habido un poquito de relajación al comienzo de la segunda parte. Ya han empezado muy bien, nuestra presión no era asfixiante y creo que la hemos dejado jugar demasiado. Pero sí que es verdad que nos han generado pocos peligros, pero lo que nos han generado de peligro era bastante peligroso. Pero nada, nosotras sabíamos que teníamos confianza también en nuestro juego de cinco y por lo menos ha dado su fruto. ¿Habéis sentido presión para meter el primer gol sabiendo la situación vuestra y del Leganés? Sí, sí que teníamos un poquito de presión porque al final venía a jugar contra el último clasificado. Nosotras nos hacían falta los tres puntos porque, como te he dicho, el mes de noviembre ha sido complicado porque no hemos ganado ningún partido. Y bueno, empezamos diciembre ganando y espero que sea la primera de muchas este último mes de año. A lo ave de frustración en la previa, ¿hoy consideras que se ha visto reflejada en cierto momento del partido en el parqué? Sí, yo creo que en el final de la segunda parte se ha visto ahí esa ansiedad de que tenemos que meter, de que necesitamos la victoria. Pero eso también nos ha hecho que vayamos con mucha cana y con la intención de que sabíamos que íbamos a meter. Y por último, ¿habéis perdonado muchísimo? ¿Habéis hecho el daño suficiente a Leganés sabiendo de vuestro potencial? Bueno, yo creo que siempre se puede más, pero sí que hemos trabajado muy bien esta semana y todo lo que hemos trabajado lo hemos visto en la pista, lo hemos hecho. Y bueno, mientras que salgan las cosas que trabajamos, al final tanto el entrenador como nosotras estamos contentas, con la confianza de que las cosas que hacemos nos tienen que salir bien. Valoraciones positivas a pesar del resultado y del mazazo a 27 segundos, porque la verdad que el punto, la situación que estamos a vía gloria, pero ante todo hemos competido, hemos sabido luchar como equipo y valoraciones positivas a seguir trabajando. De una concesión, de una mala situación, hemos encajado el 1-1 y desde ahí solo nos costaba otra cosa que darle la vuelta al resultado. Han habido muchas indecisiones en transiciones en la primera mitad, ¿a qué cree usted que se han debido? Bueno, al final las situaciones de ataque siempre las intentas resolver lo más rápido posible y en esa intención de resolverlo lo más rápido posible, pues cuando surgen las imprecisiones. Cuando tienes tanto protagonismo en el juego con balón, cuando el otro equipo que se dedica más a defender, pues al final tus fallos surgen más desde el ataque que desde la defensa. ¿Cree usted que os ha costado haceros con el partido por completo debido a la presión que teníais de ganar? No, la presión creo que no ha condicionado en el resultado, somos conscientes de la importancia de este partido, tenemos claro que como este y todos los partidos que quedan en la primera vuelta son finales para nosotros, pero somos competidores, vivimos de esto y sabemos llevar este tipo de situaciones. Han sido un poco lo que llevamos encaminando el mes de noviembre, no acabar finalizando las situaciones de cara a gol con éxito y llegando a ese final de partido muy ajustadas. Y por último, ¿cree usted que han salido las chicas muy confiadas al parque sabiendo la situación de Leganés? Para nada, para nada. Si algo tenía claro hoy es que después del mes de noviembre que llevamos, después de que se nos escapase la victoria la semana pasada contra Toscal, no íbamos a venir para nada confiadas, sabemos de la responsabilidad que tenemos para ganar hoy y que el llegar tan ajustado y que no haya costado tanto la victoria no ha sido por confiante en absoluto. Durante la semana es lo que nos hace ver el siguiente partido con un poquito de ilusión y con la nueva oportunidad de ganar tres puntos y de saber que aunque parece un abismo la distancia que hay de llevar un punto a salir de los puestos de descenso, al final prácticamente es una consecución de dos partidos. Pensamos que el equipo tiene capacidad para en algún momento dado empezar a ganar algunos partidos y ver la segunda vuelta con mucho optimismo y por supuesto competir todo lo que quede de la primera vuelta hasta el descanso e intentar que las cabezas estén lo más frescas posibles. Muchas gracias. A vosotros. 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 Gracias.